Hola, hola. Vamos a iniciar mi día. Nunca les había grabado la parte cuando estoy recién levantada, no me he arreglado todavía y pues estoy oficialmente de vacaciones y quiero grabarles un día entero conmigo. Y tengo muchos planes, tengo muchos proyectos y vamos a comenzar un Vlogback en el lleno. Estamos en temporada navideña. Ayer ya puse mi árbol, todavía aún me falta, pero está en proceso. Les voy a mostrar, les voy a poner fotos cuando ya esté terminado. Y pues vamos a iniciar mi día con un vasito de agua tibia, el jugo de un limón, sal y una cucharada de vinagre de manzana. Vamos a iniciar nuestro día así. Estoy haciendo esto por un mes, lo inicié a mediados de noviembre, así que lo voy a terminar a mediados de diciembre y con eso inicio mi día. Luego a las 10 de la mañana aproximadamente, entre 9 y 10, rompo mi ayuno y desayuno. Así que les voy a mostrar que voy a desayunar y cómo va el transcurso de mi día. Acompáñenme. Están los ingredientes que yo tomo en la mañana. Una cucharadita de vinagre de manzana, de sidra de manzana y la sal y el jugo de un limón en este vasito. Hola, siguiendo con el blog, voy a lavar y a cortar estas fresas para refrigerarlas y pues de desayuno creo que voy a hacer un yogur griego, tres cucharaditas, canela, fresas. También sé es mi cena a veces, pero hoy quiero de desayuno, de almuerzo, pues yo creo que voy a hacer un chafel de huevo con queso y le voy a poner lechuga, tomate, pepino y atún de agua con crema para poder acompañarlo y también aguacate porque estaba pensando hacerlo de desayuno pero se me antoja más para el almuerzo y de desayuno voy a hacer mi yogur. No sé, desde ayer que mi esposo me trajo estas fresas como que yo quiero fresas y mejor voy a comer yogur con fresas en el desayuno y de almuerzo lo que les dije de él. Una chafla de atún. Bueno, ya estoy disfrutando de mi desayuno. Mi copita de yogur griego es en azúcar claro, Blueberry Fresas Canelita Pronto voy a subir el video De como lo hago, es super fácil Y también del Chocolate keto que yo hago Porque le pongo también A este tipo De alimentos, por ejemplo Al yogurt que ocupo de desayuno O de cena, pues también le pongo Así que bien completo, lleva grasa Porque yo el chocolate Lo he hecho con mantequilla Aceite de coco Y también un edulcorante Que es permitido Como la stevia o el eritritol Así que Lleva frutos permitidos El Blueberry O barándano como ustedes lo conozcan Las fresas Y avicrita Mencionarles También que en el chocolate También agrego Los frutos secos O sea que es un desayuno Completo Esto me sirve bastante Para cenar Una cena rápida De llevar También de desayuno Un desayuno rápido De llevar Entonces Así que Vamos a disfrutarlo Y más adelante Les cuento Mi almuerzo Seguimos con mi día Y son las diez y media De la mañana Y vamos a tomar Mi suplemento Bueno Ya me estoy tomando La media tableta De Iversatán Que es mi medicamento Para regular la presión Antes me tomaba uno Y ya os metemos Solo la mitad Y voy a tomar Mis vitaminas Que son de Vitacil Belleza Que me ayuda Del cabello Uñas Y piel Trae muchas vitaminas Y también voy a tomar Una omega 3 Que es Un suplemento De aceite De pescado Con omega 3 Que es una grasa buena Que ayuda mucho A este estilo De vida Y mi vitamina E También Hola hola Actualizando Ya me arreglé Verdad Creo que se nota El cambio Y pues ahorita Ando En el centro Haciendo unas diligencias Voy a ver Si les puedo Grabar algo Porque voy a ir A comprar Unos hornos Navideños También voy a Comprar algo Para la casa Porque necesito Como que poner En orden Mi casa Y también Este Necesito hacer Otras Compritas De productos Básicos Si compro Algo Para lo que es El estilo de vida Cetogénico Se los pongo Pero no creo Porque ahorita Ando en busca De otras cosas Y también Si les gustaría Ver Este Sobre que compro Para la dieta Cetogénica También voy a subir Creo que antes De este vlog Ya grabé Lo que es El video De la lista De alimentos Permitidos Entonces Ya saliendo La lista De alimentos Permitidos Lo que pueden comer Pues le puedo Grabar un video De cuando yo voy A comprarlo Que es lo que veo O cuales productos Cuales marcas Utilizo Para llevar Este vida Que todo Que me encante Y que me Hace sentir Muy bien Las 2 de la tarde Con 5 minutos Y no he comido Solo el yogur De la mañana Y un café bomba Que les voy a poner Una foto Por ahí Yo creo que ya la puse Porque no he tenido Hambre Y como ando envuelta De comprar Lo que les digo No he podido Hacer nada Le dije Lo del chafle De atún Pero no creo Que lo haga Porque voy a ver Si como algo Ahorita que ando afuera Así que Este Lo vamos a dejar Para la cena El chafle Y vamos a ver Que comemos Aquí Ya comí Ya les Puse la foto Por ahí A eso Le quité A la pechuguita Le quité Lo de encima El pellejito Que traía Lo empanizado Y a la ensalada Le agregué Maní Que ando cargando En mi cartera Y de tomar Un vasito con agua Que vieron ahí A la par Y ese fue Mi almuerzo Son las 4 de la tarde Todavía me falta Que hacer unas Compritas más Pero Ya comí Y ando tranquila Y quiero ver De snacks Se me vino Mencionarle Después que le grabé Como a las 2 Que venía de camino Para el centro Y me comí 3 almendras De snacks Así que Es parte de mi día Todavía me falta Al llegar a la casa Le grabo Si puedo grabar En el centro comercial Donde compré Los adornos navideños Le grabo Y si no Solo le grabo La parte de la cena Y pues Está largo el vlog Pero es un día Normal Es un día Muy productivo Y es un día Que he aprovechado Con mis niños También La temporada navideña Y pues Contenta Emocionada Y feliz Y compartiéndole ¿Verdad? Como es mi vida Llevando un estilo De vida cetogénico Haciendo la dieta Keto Y Vamos a seguir Hola, hola Llegando de Las compras Llegando al centro Ya me quité mi cabello Mi postizo Y ya le hice cena A mi esposo Y a mi niño Y ahorita Me toca hacer El chafle De huevo Con queso Y ponerle Atún Lechuga Y pepino Y un poquito De mayonesa Así que Ya casi terminando El día No sé Qué les ha parecido Un día conmigo Con mi estilo De vida cetogénico Ah Y les voy a enseñar Las compritas Que hice Hice compras Keto No pude comprar Los adornos navideños Porque no había De las que yo buscaba Buscaba esferas Más grandes Pero solo había Pequeñas Y pequeñas Pues tengo muchas Les muestro Las compritas Que hice Compré Estas Sarsamoras Que son Permitidas Y compré Esta crema Batida Riquísima Entonces Para agregar A mis postres Y hacer Más Videos Para que ustedes Vean Qué rico Y qué fácil Es llevar Este estilo De vida Cetogénico Así que Vamos A ver Cómo va Mi chafle Que lo tengo Cocinando Y El Casi llegando Final del día Les muestro Mi cena Y me despido De ustedes Ya preparé Aquí mi chafle Miren Qué rico Pepino Atún con crema Atún De que viene Atado En agua Mayonesa Y lechuga Y Una lasca De queso Mozzarella La receta De estos chafes Están En mi canal Miren Está delicioso Entonces Esto fue un día Conmigo En mi dieta Cetogénica Y pues Pueden ver Mi canal Ahí tengo recetas Tengo más Vlog Y recuerden Suscribirse Darle me gusta Si quieres saber Cómo tener Un estilo de vida Cetogénico Hacer la dieta Keto Dale click Ahí Muchas gracias Por ver Y hasta la próxima Sub Indo Tengo